¡Adiós! ¡Adiós! Ay, Dios, me guste de sobra Nadie nos parte alemán Nadie nos quise ayudar, ¿verdad? Fue la mano de Dios Ven en la su vida Somos sobre manos Ven en la su vida Oigan los consejos Los sueños de mi profesor María, cuando soy Oigan hasta de eso Y no cuenta verdad Porque esos feos Al llegar al servicio para Una vez que me guste A la vista de que pasaba De las fechas Ven en la su vida Sobra Nadie nos parte alemán Nadie nos quise ayudar, ¿verdad? Las cuatro horas Yo tú los codos cuentos Saber futuro Nen UN裡 requerispano Cuando todos aprendiz Fuentes de mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!